Gabriel, la consulta llega desde Villa Domínico en el partido de Avellaneda, la hace José Luis, nos pregunta en qué consiste la gestión del cambio. Bueno, es una muy buena pregunta. Tenemos que empezar por decir, y esto quizás es redundante ya para las personas centradas en años, que la única constante en la vida es el cambio. Para lo cual lo que tenemos que saber es que primero, como tal, el cambio es inevitable, es algo que es natural, es lo que nos lleva de alguna manera a evolucionar, por eso podemos decir que es natural. Podemos agregar que es consistente, ¿por qué? Porque uno no cambia después nada más para probar, sino para seguir degustando después nuevos sabores, o sea, nuevos desafíos. Y como todo, y aunque parezca mentira, un cambio exige un proceso. Es un proceso evolutivo y que obviamente está plagado de sensaciones, por eso de alguna manera, cuando hablamos de proceso, es un proceso de cambio. Obviamente que, como les decía, los grandes cambios lo que van a estar produciendo son reacciones, más que nada de características emocionales, y obviamente lo importante acá, cuando alguien tiene que liderarlo, si está al frente de algún equipo, es que se pueda comprender que ese cambio implica un ciclo emocional en todas las personas, para poder, de alguna manera, los que estamos al frente de estos equipos, poder ayudarlos a enfrentar. Y el cambio, si lo queremos ver desde el punto de vista técnico, es básicamente la gestión de la diferencia que hay en el espacio, o sea, en el espacio y en el tiempo, respecto de dónde nosotros hoy estamos en la actualidad, tomando como punto de llegada aquel lugar hacia donde nosotros queremos proyectarnos o donde queremos estar. A lo cual, donde estamos, requiere primero de un estudio de lo que son las oportunidades y las amenazas, y las fortalezas y debilidades que nosotros hoy tenemos dentro de la estructura, como para qué, para motivar de alguna manera ese movimiento. Cuando nosotros tenemos eso en claro, también tenemos que considerar que un cambio es también una gestión estratégica. Y esa gestión estratégica se va a focalizar en ver de qué manera ese tránsito entre la situación actual y esa situación deseada, yo la voy a estar cubriendo. Para lo cual, porque es estratégico, porque al igual que cualquier actividad o proceso, el cambio como tal, también nos va a estar pidiendo, demandando, qué definamos, qué personas van a estar afectadas, cuánto dinero me va a llevar, cuánto tiempo va a demandar, y qué plan de acción yo voy a estar tomando para cubrir esa diferencia. En términos generales, entonces, el cambio, lo que va a requerir de nosotros como comunidad es adaptabilidad permanente, predisposición a aprender, por eso es tan necesario hoy, que más allá de nosotros poder focalizarnos únicamente en la planificación, tengamos la versatilidad para poder generar esos espacios para que la gente aprenda, ¿Y por qué digo esos espacios para que la gente aprenda? Porque en realidad, dentro de las comunidades empresarias, no se olviden que conviven distintas generaciones. Para eso entonces, lo que tenemos también que generar es el vínculo tal con la comunidad que tenemos que liderar, ¿Para qué? Para que haya también tolerancia al estrés por parte de los participantes de ese cambio que vamos a estar gestionando. Tenemos que alentar a la gente, sobre todo a los jóvenes en velocidad, y a las personas ya adultas dentro de la organización, en cuanto a su experiencia, para tener capacidad de anticipación. Y el último punto, que no es menor y que es necesario, es buscar la simplicidad. Es decir, eliminar las complejidades no intencionadas, como puede ser cantidad y excesidad de procesos, clientes frustrados, exceso de coordinación, demanda de cambio de reglas por parte de las generaciones más jóvenes, y la existencia, muchas veces impuesta por las generaciones ya un poco más, con experiencia más cargada entre las organizaciones, la imposición de determinadas reglas que suelen ser misteriosas o enmarañadas, que hacen que los nuevos que se van incorporando de alguna manera, a veces se encuentren un poco perdidos. Espero haber sido útil y amplio con la respuesta. Muchas gracias.